¿Qué tal amigos del portal? Me da mucho gusto saludarlos y a continuación les presentaré el estado del tiempo para la entidad veracruzana. Comenzando en la zona norte, en Tuxpan, 31 grados la máxima, 22 grados la mínima y se espera que esté despejado. En Poza Rica, 31 grados la máxima, 21 grados la mínima, se espera que esté despejado, aunque también la probabilidad de lluvias está latente. En Jalapa, la capital del estado, 23 grados la máxima, 13 grados la mínima, se espera que esté nublado y lluvias. En Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 25 grados la mínima y se esperan lluvias. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima y se espera que esté nublado y con lluvias. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal.